¡Suscríbete! 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 Este pueblo ha demostrado que jamás se va a extinguir La tortuga que le ha dado el sustento para vivir El pueblo se ha convertido en su amigo protector Con tres mujeres y cuidad, lo defiende y con amor El avión está a la fuerza y nadie los detendrá El progreso está muy cerca y de todos lo será El avión está a la fuerza y nadie los detendrá El progreso está muy cerca y de todos lo será ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! De tradición Santa Cruz de Gu colocaste Me llevo en mi corazón Lujertas típicas son de las mejores Señor Puede ser bellas, flores, descontrol